¿Y entonces echaremos otra vez la carretera, el tren, el hospital y todo por delante para engañar a cuatro tontos? Hombre, ya está bien. Señores, métanse ya las manos en los bolsillos y sáquense las ideas y digan, vamos a tirar para adelante con el Hospital de Morón. Yo creo que nos lo merecemos ya de una vez por todas. Y dejémonos ya de luchar si es que el terreno es válido o no es válido. Un terreno para el Hospital de Morón y que los 21 concejales, y si quiere alguno agregarse más, que se agreguen. Y digamos, tiramos para adelante para el Hospital de Morón, que yo creo que es justo y necesario. Sí, yo creo que ahora sería el momento de enarbolar esa bandera, y por supuesto le corresponde más al equipo de gobierno, otra vez la bandera del hospital, y además, bien claramente, ya estamos a pasos reducidos ya cerca de las próximas municipales. Señores, una bandera conjunta y a ver quién se desmarca. Y el que se desmarque, señalarlo con el dedo todos. Aquí vamos a ir todos aún así, pero el que se desmarque, estamos ya en vísperas electorales. Se le va a señalar con el dedo. Y digan bien claramente qué es lo que quiere cada uno. Ya sabemos que hay alguna discrepancia de una forma u otra, pero usted va a luchar en principio. Yo creo que los terrenos lo queremos todos. Vamos a ver los terrenos. ¿Qué problema hay con los terrenos? Ya. Tenemos por ahí un par de llamadas. Vamos a recibirlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero. Mire, vamos a ver, referente a lo que hablaba Carlos, que quería comentarle respecto a las asociaciones vecinos. Sí. Que sí, que las asociaciones vecinos, y ustedes lo habrán visto montones de veces, ¿no? Que hay indicaciones de las asociaciones vecinos de los barrios a 100%. Lo que pasa es que a lo mejor en eso, porque a algunos no les interesa, porque por lo que sea, no se llega a la discusión pública como tendría que llegar, ¿no? Pero las reivindicaciones de los barrios sí están al 100%. Eso es lo que ustedes. Sí. En cuanto al tema de sanidad, también hemos estado. Lo que pasa es que hay un sistema que a las asociaciones, a otras entidades o partidos políticos, a quienes sean organizaciones, no les interesa que las asociaciones vecinos estén ahí peleando con muchas cosas y pues se queman, llega el momento que se queman. Y entonces, por eso creo que las reivindicaciones de los barrios, cada uno, por su barrio y por sus problemas generales de marrón, existen y ahí están. Están en los escritos y hartos de mandar reivindicaciones al ayuntamiento para que se arreglen mucha anomalía que hay en los barrios. Y eso está ahí y cuando quiera lo puede ver. Claro, claro. Los vecinos no están ahí por la parte económica como algunos de un desilio. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el tema de samaritanos que andan pegándose golpes en el peso, que hay muchos samaritanos, yo lo único que no entraría en el debate, pero le dirían que siempre que miro un poquito para detrás, ¿no? Que no sean tan samaritanos como hay por ahí, muchos dándose golpes en el peso, nosotros hacemos, nosotros damos, nosotros... Ya, muy bien, gracias caballero. Vamos a recibir la otra y ahora opinamos, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, díganos. Mira, hoy ya es la segunda vez que entro, pero mira, es en colación que veo que habéis cambiado de tema, pero vamos, sobre el muchacho este que ha entrado y opinando sobre, aludiendo al párroco cuando estuvo en antena hablando... Sí, en el programa Pasión por Morón. Exactamente. Yo creo que en un Estado democrático ese hombre, en mi opinión, está defendiendo lo que tiene que defender, está defendiendo lo suyo. Eso no lo duda nadie. Entonces, no nos olvidemos que dentro de lo que haya en la Iglesia, como en todas partes, mejor o peor, no nos olvidemos de la labor tan grande que hace la Iglesia en Cáritas y en los comedores. Que hay muchísimos comedores que ahora mismo están con un nivel altísimo de gente porque hay una pobreza ya cada vez más por la situación política. Que ellos están haciendo una función que es admirable y ahí no hay ánimo de lucro ninguno, ¿eh? Ya, ya, ya. Entonces, una cosa es que, a ver, es que cristiano, hombre, no es que pegando en el pecho y pegando en el pecho, a ver, cristiano, ser persona, tú puedes comulgar con lo que quieras, pero vamos a ver, si uno es cristiano, aunque vaya a misa o no vaya, o se pegue pelos en el pecho o no se lo pegue, ¿eh? No nos olvidemos ahora por querer quitar cristianismo del medio, por lo que estamos viendo que la labor social que hace también es bien de reconocerla, ¿eh? Y más en la época que estamos, ¿eh? Que hay muchísimos comedores que están dando de comer a personas que ahora mismo algunas se están quedando sin trabajo. ¿Tienen comedores sociales, por ejemplo, los sindicatos? Fíjate por dónde, porque ya cada una le toca, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Me acuerdo hoy en teléfono. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿algún comentario? Sí, bueno, darle la razón a esta señora en este sentido, porque antes el anterior interlocutor comentó, dice, ¿por qué no habla, por ejemplo, de los pederastas? Esta señora no lo ha dicho, dice, bueno, ¿por qué no hablamos de cáritas, de los hospitales, de tal? Hombre, ovejas negras hay en todas las familias, por supuesto, pero vamos a reconocer la labor social que hace, ¿no? Y la labor social que es enorme. Sobre el primer comentario que ha hecho sobre las asociaciones de vecinos, que ha hecho alusiones, yo creo que me ha explicado bastante bien, que digo que no solamente el dinero, pero que también deberían de retomar la cuestión de la bandera, por ejemplo, de la plataforma. Igual que otras cosas, yo no lo he dicho que no, que es el momento, creo que esta noche, yo pensaba, esta noche creo que se reúnen para coger más alegaciones. Entonces, deben de coger esa bandera y decir, porque siempre la ha cogido algún partido, personas individuales no tenemos la capacidad de convocatoria ni nada, ¿no? Ellos sí, ellos dicen, bueno, pues venga, vamos a retomar la plataforma, pero todos, ¿eh? No hay que dejar los partidos fuera. Y decir, bueno, vamos a tener una primera reunión, una primera contacto, pero coger ellos la iniciativa, era a lo que me refería, ahora que está surgiendo. ¿Salvador? Yo voy a cambiar de tercio actualmente. Pues adelante. Hombre, para aliviarnos nuestra crisis que tenemos, el gobierno nos va a subir la luz, nos va a subir un poquitín nada más, creo que aproximadamente un 10%. Pero lo gracioso de esto es que a las grandes empresas no le sube un céntimo. O sea, a las medianas y hogares sí le va a subir, a las grandes empresas no, no sé por qué, pero bueno, eso según decía la prensa. Yo creo que en el tiempo de Zapatero la luz ha subido nada más que un 27,47%, en los cuatro últimos años, desde 2006 hasta 2010. 27,47% ha subido la luz, yo creo que es subida, ¿eh? Entonces yo, viendo estas cosas y estas crisis, pues ciertas veces piensa uno, bueno, ¿y por qué nuestros ayuntamientos, no solamente Remorón, sino todos, hacen un pequeño reajuste de concejalía y hay tantos liberados? Yo creo que en todos los pueblos hay un grupo de policía, creo que eso lo ha llegado o llamado a que interprete ellos el orden público y saben lo que interprete esta forma, el tráfico, el orden, todo eso. Entonces, ¿por qué queremos un concejal que lleve esta concejalía del ayuntamiento, de tráfico, de orden y demás y demás? Cuando tenemos un grupo de policías totalmente preparados y competentes para ello. Si tenemos, por ejemplo, unos monitores tenemos de deporte, que son los que saben de deporte, porque yo te digo una cosa, a mí me ponen al frente de una concejalía de deporte y NPI, totalmente pegados. Entonces vamos a poner a estos señores que son monitores de deporte al frente y esa concejalía se puede evitar esa liberación. Yo no digo que no se quite el concejal de deporte, no, no. El concejal de deporte puede revisar, controlar, pero no llevar una liberación. Y esa liberación supone, pues, ¿cuántos mil, dos mil o lo que sea de euros menos al mes? Es decir, ya tendríamos ahí, mira, un par de ellos. Si tú te miras por la parte económica, pues mire usted, económicos tiene, economía tiene el ayuntamiento. ¿Por qué tenemos que tener un concejal economista, otro de estos? Pues vamos a ir suprimiendo. Si tú hubiese yo, por ejemplo, mira, ese economista que vaya revisando. Pero tenemos una intervención, tenemos una secretaria que al fin y al cabo son los responsables directamente, porque cuando se va a hacer un pago en el ayuntamiento, la secretaria dice, ese pago no es legal, mire usted, yo no lo autorizo. Y dice el alcalde, sí señor, se hace porque me da a mí la gana. Y dice el concejal, vale que se haga, pero yo no lo firmo. Entonces, esta secretaria de este está quitándose la responsabilidad. Yo creo que hasta ahí podríamos llegar y quitar unas cuantas cosas del medio que podríamos ahorrar muchísimo dinero en los ayuntamientos. Carlos, eso lo hizo ya Zapatero hace tiempo. El ministro de Deportes lo quitó, dice, ese soy yo. Tiene un secretario de Estado y el ministro es él. Estamos copiando a Zapatero ya. Yo no voy a copiar Zapatero. Vamos a recibir una llamada. Buenas tardes.